bien hola qué tal pues de italia medios italianos dicen de que yo sé si bueno jose muriño entrenador de la roma está pendiente del mercado de los que podría vender el real madrid y estaría bastante interesado en luka jovic jugador que bueno está ahora jugando un poquito más también debido a que benzema ha necesitado algún descanso por molestias ancelotti lo ha puesto y la verdad que el chaval no le ha hecho nada mal mucho mejor que sus últimas sus últimas temporadas así que por lo menos yo veo que está demostrando más actitud y más cositas así que no sé qué no sé qué era el real madrid si es lo que ahora vendiendo como tenía pensado o al final se lo decide y se lo queda debido a que da un buen rendimiento debido a que debe más cositas pero vamos muriño lo quiere para su roma creo que sería incluso lo pide para enero cosa que en madrid no creo que lo vendan en enero porque entonces te quedas con benzema y mariano a no ser que te fiches a otro entonces yo creo que no va a ocurrir esto si es en verano quizás pero en enero lo ve bastante complicado tiene contrato 2025 y en madrid pues a lo mejor pediría 30 millones por él claro y no sé si la roma quiere poner 30 millones por jovic puede ser puede que sí y puede que no no lo sé pero repito ahora yo creo que en madrid sí que se lo va a pensar más con lo de jovic creo que le van a dar más oportunidades para mí las merece la verdad creo que así a mariano sí que le van a intervender a jovic repito depende de rendimiento que de esta final de temporada en enero no creo que lo vendan y en julio pues repito ya veremos cómo está la cosa pero bueno normal que algunos equipos lo quieran los que más suenan son equipos italianos no sé por qué pero bueno veremos a ver qué acaba pasando con luca jovic